Buenas gente como están espero que muy muy bien y vamos a seguir jugando a FNAF 1 vamos a continuar en la noche 4 vamos a ver si podemos pasar Estamos acá como siempre, no me pongas esa llamada ni cansado el nombre Bueno sabemos que Foxy más o menos a las 3 o las 4 así que hello 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 salí No quiero escuchar a través de tu misma voz vamos a ver solamente ya salió uno Bonin rapidísimo ya el primero que siempre sale oh mira Foxy dios Ya se quiere venir Mira Foxy está ahí como si nada Cuando vea que no está enseguida Enseguida me cierro la puerta Ya aproveché el momento para justo correr No Hay un momento que no puedo usar la cámara no sé si sigue el juego o se me traba porque no sé Está ahí y bueno el Foxy está ahí por salir en cualquier momento Chau Estaba Bonnie ahí Dale estoy echando Oh el otro lado el Foxy está ahí O algo estoy haciendo mal por eso Se me traba Oh esa chica que no Está ahí también Y no se va Ya está chica acá también Dale chica Me da risa Me da risa los personajes porque tiene unas caras así raras Divertidas tiene la chica Y Foxy está ahí No ya se me está poniendo rojo Para mi que estoy haciendo algo mal porque No puede ser que se vaya Vení corriendo Foxy Total Está cerrada la puerta Está Boni ahí No sé Que eso que hace Nada yo no puedo creer Está ahí Está ahí 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 se va Bueno ahora Ahora como que Como que anda el juego Antes no andaba Se ve que tenía que salir Foxy no entiendo nada Chica está ahí Ya se va a salir en cualquier momento Está esta chica acá No No chica solamente quería molestarlo un poquito Eso no Ahí está Ahí uno solo nada más Solamente para ver si están o no están Las cuatro Las cuatro Y veinticinco por ciento Energía No llego No voy a llegar Me va a comer un screamer seguro Haciendo esto Se mete esta chica Del lado derecho Y no pasa nada Ah y ese Foxy No ese Freddy Freddy Es la primera vez que lo veo Freddy Oh está Mira Freddy Hola Freddy Quisiera que me asuste A ver como es Es algo loco Para mí está acá No Se fue Ahí está Oh chica Se ya me imaginaba Cuando no manda en la puerta Porque ya alguien te va a asustar Se veía que chica estaba ahí guardada Y era Jajaja 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 Quiero darle otra patina Dale Me da gracia Cuando estaba Freddy Jajaja 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 Porque apareció Porque nunca lo había visto Como aparecen las cameras Jajaja Vamos a ver si podemos pasarlo Una vez por toda esta noche Y si no la dejamos hasta que chica Puedo dar otra oportunidad Y si no la paso chica Veré En el futuro A ver si sigo jugándolo No quiero grabar así Para que vean solamente mi falla Jajaja Si no los veo en la camara Para que uso la, a la luz Jajaja 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 Se, se fueron las estrellas Jajaja 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 la que más me asusta es chica, Foxy, ni Bonnie, ni Freddy, ni me asustan ahí está chica bien, ya se fue, ya se fue, ya se fue chica hay que irse rápido, no hay que quedarse así viviendo como Bonnie Bonnie se queda a vivir ahí todo el día, es insoportable Bonnie, lo odio uh, no, mirá, cada vez peor Foxy cada vez peor, ya va a venir y correr ya, Foxy quiere mover sus patitas y venir para acá la quiero pasar, por favor, a la noche 4 me gustaría, también la noche 5, entonces es más difícil todavía y aparte, el que me contrató para cuidar de estos bicharracos acá estos anomeatrónicos locos que se pasan la noche moviéndose yo lo juego básicamente para ver cómo es, nada más, si no, no me asusta el juego si fuera por mí, no lo juega tendría que darte susto, pero como no me da susto el Final Fantasy Freight 4, sí, los sustos que me daban ese juego más terrorífico eran los muñecos eso bueno, mirá, el hermano y los amigos, pero el susto que te daban esos muñecos y dicen que va a haber otro Final Fantasy Freight nuevo va a salir en cualquier momento, así no sabe el, no sé si el 5 será el 5, no sé y yo jugando al primero claro, no, solamente para la, no, la 4, la 4, la 4 4, la 4 de la mañana y todavía no pasa nada y eso no me gusta y no se va, y no se va dale, que estamos bien sin voz nooo así que son 6 minutos tengo que soportar acá 6 minutos bueno, está bien ya era la noche y 4 y ya era más o menos 4 y casi 5 así que, más o menos son cada, cada hora es un minuto bueno ahí está chica de un lado una son más o menos un minuto y medio eh, cada hora dios mío bueno son de entonces nueve minutos ah, nueve minutos acá naaa claro, uno y medio ya va a salir el, el, el el loco, el Foxy si, más o menos son nueve minutos tengo que esperar acá dios mío no llego ni acá está chica cerra la puerta bien dale chica salí no se puede pasar la noche cuatro, vamos ahí está es pura suerte puede ser que no venga nunca como antes antes lo vino hasta las 4 de la mañana o a veces puede venir todo el día chau golpea, golpea todo lo que quiera creo que no viene ahora 3 minutos y va por la 2 claro ahora 3 3 minutos no, a ver 4 minutos y medio vas a pasar otra noche toma, Freddy digo Foxy no, Freddy digo cualquiera Bonnie, Bonnie ya me, ya me confundo los nombres no, 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 no ya estaba y yo estaba acá ya estaba Bonnie de vuelta acá molestándome no, no llego porque no juego no sé un Call of Duty un Battlefield ese tengo que jugar a este juego dios mío ¿por qué no me dedico a jugar a otra cosa? yo que jugué a este juego loco ya estaba acá si, si dale Bonnie ya va a pasar otra hora ya, Foxy ya se habrá ido morido si dale, dale que se va acá yo desperdiciando ahí 4 minutos y medio ahí está y son las 3 bien cada 1 minuto y medio va 1 hora 5 minutos me faltan 4 minutos todavía dios pasa una vez por toda bueno por lo visto Freddy no viene esta vez Foxy solamente es el que joder vamos vamos a las 4 son las 6 no era un minuto y medio bueno 30% de energía ya va a venir ya va a venir Bonnie otra vez ya queda todo el día viví ahí ahí está Bonnie vamos vamos Bonnie vamos Bonnie he hecho he hecho en la cara he hecho en la cara las 5 de la mañana las 5 de la mañana y son 7 minutos a veces más a veces menos miren va Benny Foxy seguro el último Benny Foxy vamos que tal vez falta muy poco vamos 16% 15% 5 de la mañana 5 de la mañana y ya no aguanto más vamos cuánto más hasta las 9 hasta las 9 falta un minuto me quedan 8% mira que acá 7% no llego no llego bien toma noche 4 toma no está record estuve una hora jugando a este juego para pasar solamente una noche aparte yo estoy con un cronómetro y no no a veces las primeras horas la 1 la doy la 3 horas de la noche eran un minuto y medio y después la otra era un minuto es nada que ver a veces pero bueno así más o menos podía saber cuánto faltaba para terminar la noche y bien bueno podemos soportar y nos quedan muy poco nos quedaban como 4% de energía porque la pudimos pasar de noche 5 para otro día porque por hoy jugué ya bastante así que bueno espero que te haya gustado este video y no olvides darle like suscribirte y compartilo si querés bueno nos vemos hasta el próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.